En la sala, en el patio, jugando en el arenero, a veces muy distraídos. Todo, todo lo perdemos, pero ¿cómo? Haciendo magia. Ella dice, habrá cadabra, y en su bolsillo aparece lo que tanto se buscaba. Hay un globo desinflado, un edillo caracol, un pedacito de masa, una tiza y una flor. El dibujo que le hice, a maja y me lo olvidé, un montón de figuritas y un barquito de papel. Hay un globo desinflado, un edillo caracol, un pedacito de masa, una tiza y una flor. El dibujo que le hice, a maja y me lo olvidé, un montón de figuritas y un barquito de papel. Es que tiene su bolsillo, grande como el corazón. Uno se llena de cosas, otro está lleno de amor. El dibujo que le hice, a maja y me lo hice, a maja y me lo hice, a maja y me lo hice. El capitán manda, vamos a ver, el capitán manda... El capitán manda a que todos los amiguitos se pongan dentro del arco, vamos dentro del arco. Porra, ¿dónde está el círculo amarillo? Porra, ¿dónde está el círculo amarillo? Porra, ¿dónde está el círculo amarillo? ¿dónde está el círculo? No, es pequeño, grande. ¿Dónde está el grande? ¿Dónde está el grande? Ah, muy bien. El Capitán manda a que todos se pongan cerca del aula de las jirapitas. ¿Cuál es el aula de las jirapitas? ¡Jirapitas! Los amiguitos me han traído unos legos que va usted a ayudar a contar cuántos legos tengo yo aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez, once, doce. ¡Doce! ¿Escustaba que hicimos de afuera? ¡Sí! ¿Qué hicimos de afuera cuando se? ¡Jugando de afuera! ¡Jugando de afuera! ¡Jugando de afuera! ¿De qué jugamos de afuera? ¡A la círcula de afuera! ¡A la círcula! ¿Y qué les dijo el Capitán Manda? ¡Que se iba lejos! ¿Qué más? ¡Que se sienten! ¿Dónde nos estábamos sentando? ¡El círculo! ¡Ay, los círculos! ¡Samir! ¿Qué más hizo la señorita fuera afuera? ¡Cuéntame! ¡No sabes! ¡No sabes! ¡No sabes! ¡Te pusieron debajo de ahí! Yo les digo, a ver, el Capitán Manda que todos los amigos se pongan debajo de la mesa. ¡Ay, la mamita! ¡Ay, están debajo de la mesa! ¡Ay, están debajo de la mesa! ¡Ay, están debajo de la mesa! ¡Ay, los círculos de afuera, ¿verdad? ¡Pónganse con eso debajo de la mesa! ¡Ah, muy bien! El Capitán Manda que... ¡Se sienten las filitas! ¡Ay, los círculos de afuera! ¡Ay, los círculos de afuera! ¡Ay, los círculos de afuera! El Capitán Manda que se toque la garganta. El Capitán Manda que se toque la garganta. El Capitán Manda que se toque... ¡Tapes a los ojitos! ¿Cosué, cuántos ojitos tienes? ¡Todo! ¡Dos! ¡Dos! ¡A ver, tópese, tópese a sus ojitos! ¡Aquí está yo! ¡Ah, muy bien! ¡Cuántos? ¡Dos! ¡Ah, dos! ¡Está bien! ¿Y cuántos bracitos tienes? ¡Dos! ¡A ver! ¡Así! ¿Así tienes? ¡Brasos! ¡No los dedos! ¡Dime brazos! ¿Cuántos brazos tienes? ¡Dos! ¡Ah, los bracitos! ¡Tres! ¡Madreito! ¿Cuántas piernas tienes? ¡Tres! ¡Tres! ¿Tres piernas? ¡Miren! ¡El mamá usted dijo que tenemos tres piernitas! ¡Dos! ¿Tenemos tres piernitas? ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! 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 Y el monito va, ¿qué? ¿Señor? ¿Lo copió? ¡Uno, uno! ¡Ah, ¿cuántos sobraron? ¡Uno! ¡Oh, está que le apuntes de un monito! ¡Uno! ¡Uy, este monito ya tengo que ir a la ceba! ¿Un monito? ¡Un monito! ¡Soy a los estados en la casa! ¡Dónde está el señor Cosasillo! ¡No me puede subir! ¡No me puede subir! ¡El señor Cosasillo, tranquilo, no esperanza! ¡Y el monito que se va a poner aquí! ¡Ya no me puedo! ¿Cuántos monitos quedaron? ¡Nada! ¡No quedaron nada! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Y el señor Cosasillo, ¿cuántos tenía en su pancita? ¡Cuántos monitos! ¡Cinco monitos! ¡Muy bien! ¡Cinco monitos! ¡Cinco monitos! ¡Vamos a hacer una lluvia de aplausos! ¡Un dedito! ¡Dos deditos! ¡Dos deditos! ¡Tres deditos! ¡Aplausos! ¡Cuatro deditos! ¡Aplausos! ¡Jume de aplausos! ¡Bravo! ¡Cuatro deditos! ¡Jume de aplausos! ¡Bravo! ¿Cómo puedo explicarte con palabras? Lo que siento cuando te veo reír Si se encienden mil estrellas en la sala Y se escapan a jugar por el jardín El asombro se dibuja en tu carita Cada vez que algo nuevo descubrís Yo quisiera ser un mundo a tu medida Y que nunca, nunca tengas que sufrir Y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí Y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí En la sala hay olor a leche tibia Los colores se me escapan del pincel Y tus manos con perfume a plastilina Me recortan mariposas de papel Hay un duende que se esconde en tu bolsillo Y que siempre me invita a jugar Y entre juego y juego yo voy aprendiendo Que si quiero todo lo puedo lograr Y es por mí, por mí, por mí que estás aquí Y es por mí, por mí, por mí que estás aquí Y es por yo, por ti, por ti, por mi, a ponerlo Y es por mí así Y es por mi, por alguna cosa Alolan duro va telero Y aún lo tengo que hacer Y ya lo tengo que hacer Mucho que voy a dar Y entre vidéo ¡Gracias! 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 Tú me enseñaste a volar con alas de pajarillo cuando no era más que un niño sin miedo a la libertad me envejecer hasta más amigo, hermano, maestro siempre como un padre nuestro en boca de al muchachar han robado el corazón los muchachos en la escuela ellos pasan tú te quedas algo de ti llevarán han robado el corazón los muchachos en la escuela ellos pasan tú te quedas tú me enseñaste a volar con alas de pajarillo con alas de pajarillo cuando no era más que un niño sin miedo a la libertad me envejecerás me envejecer hasta más amigo, hermano, maestro siempre como un padre nuestro con alas de pajarillo en boca de al muchachar en boca de al muchachar el corazón los muchachos en la escuela ellos pasan tú te quedas algo de ti llevarán han robado el corazón los muchachos en la escuela ellos pasan ellos pasan tú te quedas tú me enseñaste a volar tú me decidiste volar dejando crecer a todos cada cual cada cual tuvo a su modo su sueño de libertad nunca he dormido olvidar aquella lección pequeña cada cual es lo que sueña sueña un poco cada cual tu me enseñaste a la escuela que te quedas tu me enseñaste a Dios por cuidad tu me enseñaste Gracias.